A la espera, un promedio de 250 trabajadores integrantes de la nueva CROC de ser contratados para operar los tramos de los muelles 11 y 12 del puerto de Tampico. Raúl Pego Núñez, líder de la nueva CROC en la localidad, señaló que en los puertos para operar hay muchos trabajadores que dependen de esta oportunidad. Por ello, dicho organismo sindical está pidiendo ser tomados en cuenta de participar con la mano de obra de este sector. Definitivamente la nueva CROC está buscando una audiencia con el señor Guillermo Ruiz de Teresa, que es el coordinador de puertos, para que en un momento dado nos puedan dar la participación en la operación de puertos. Tenemos la gente de experiencia que son de 20, 30 años, que fueron del Gremio de Alejadores y que realmente conforman el Sindicato Industrial de Trabajadores Coronado del Equipo Porto de Puerto Tampico, Madre Altamira, adheridos a la nueva CROC con registro 5954. El representante laboral recordó que el extinto Gremio Unido de Alejadores fue un organismo noble que dio trabajo a poco más de 1.500 obreros. La nueva CROC solo pide un espacio para 250 para abrir el abanico de generación de empleo que se contempla en este importante proyecto en la ciudad. ¿Cuántos trabajadores? Mira, los trabajadores del Gremio de Alejadores, acuérdate que el gremio fue noble y le daba hasta 1.500 trabajos indirectos y que en este momento nosotros tenemos cerca de 250 trabajadores. Al abrir el abanico de esa generación de empleo, se vienen operadores, estibadores, de todo. Entonces nosotros estamos nomás en espera para que nos puedan dar la oportunidad de poder colaborar. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.